Y hay novedades en torno a la Convención Constitucional, ahí está Josefina de la Fuente, cuéntanos. Hola Mati, ¿cómo estás? Vinimos corriendo desde la Universidad de Chile, llegamos aquí al ex Congreso para informar que después de un mes y dos días en el cargo ha renunciado a la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, Catalina Parot. Así nos han confirmado fuentes de gobierno y por tanto después de solamente un mes ya no estaría a cargo de la coordinación entre el gobierno y la Convención Constitucional. No tenemos por ahora una razón oficial de por qué Catalina Parot habría dado un paso al costado, pero el día de hoy algo que llamó bastante la atención cuando se estaba conversando de si es que era cierto o no que había renunciado y que tuiteó hace pocas horas, digamos, respecto al tema de la sesión de la Comisión de Reglamento. Todavía ha sido polémico que se hayan ido a sesionar a la Universidad de Chile y por eso es que Catalina Parot tuitea una foto de las distintas salas que hay dentro del ex Congreso Nacional habilitadas y ella dice Así se ven actualmente las salas del Congreso de Santiago, totalmente equipadas para que sesione la Comisión de Reglamento, sin embargo, están vacías. Hemos hecho grandes esfuerzos para que el Congreso de Santiago sea la sede de la Convención Constitucional. Ese fue el último tuit que hizo Catalina Parot poco antes de que se conociera su renuncia a ese tuit, fue respondido, por cierto, por la coordinación de la Comisión de Reglamento que dijeron bien. Bien tarde nos avisa Catalina Parot de que están las salas disponibles a las 16.14 minutos, pese a que la Comisión comenzaba a las 15.30 horas. Quedamos pendientes de reacciones aquí en la Convención Constitucional. Los constituyentes no estaban enterados sobre esto y la mesa había tenido una reunión hace poco con Catalina Parot y no se les había notificado ellos de esta renuncia, así que vamos a estar atentos a ver si es que hay reacciones a esta noticia de la renuncia de Catalina Parot. Mati. Sí, bueno, es sorpresivo, no se veía venir, Josefina. ¿Esta renuncia se le vio cómoda en estas cuatro semanas que alcanzó a estar ahí como coordinadora? Sí, es sorpresivo diría yo porque pese a que han habido problemas logísticos claves y evidentes, no fueron como cuando tuvo que salir del cargo Francisco Encina. Él fue el primer secretario administrativo que tuvo que salir después de que hubiera este bochorno en la instalación de la convención el primer día donde no estaba funcionando nada en materia tecnológica y por tanto días después se le pide la salida a Francisco Encina. Catalina Parot había venido en las últimas semanas a conversar en particular con la comisión de presupuesto, había estado entregando los gastos detallados en qué se había gastado y ejecutado y comprometido el presupuesto y se la había visto ella con pocos ánimos de polemizar, se diferenciaba de lo que era la figura de Máximo Pavés que era bastante más frontal, directo y que criticaba duramente a la mesa. Catalina Parot trataba de ser un poco más dialogante, más suave en sus críticas y ella siempre manifestó la disposición a ayudar. Claro, habían problemas logísticos, evidentes, cuando yo te decía, de hecho la comisión de reglamento tuvo que sesionar a la Universidad de Chile porque no habían salones disponibles. Vamos a ir a revisar el tuit porque ahí además pone las fotos y dice así se ven actualmente las salas del Congreso de Santiago totalmente equipadas para que sesione la comisión de reglamento, sin embargo están vacías, hemos hecho grandes esfuerzos para que el Congreso de Santiago sea la sede de la Convención Constitucional. Claro, y ahí se ven, si pudiéramos sacar la franja de abajo para que se vean las tres salas que está posteando ella y bajar un poquito el tuit para que se vean estas salas vacías. Pero esto tú dices, claro, y aquí aparece que esto fue tuiteado hace exactamente una hora cuando el trabajo de la comisión comenzó muchísimo antes. Entonces, bueno, vamos a tener que conocer... Y Daniel Bravo responde, de hecho. Ahí, claro, hay respuestas. Claro, aquí yo veo un montón de respuestas, así que tú no vas a tener que señalar cuál de todas ahí está, es una de las más importantes. Sí, Daniel Bravo, que es el coordinador de la comisión de reglamento, cita el tuit de Catalina Parot y arriba responde y pone, gracias señora Catalina Parot por notificar a la coordinación de la comisión de reglamento por Twitter a las 16.14 horas de que habrían espacios en el ex Congreso para las sesiones de subcomisiones que comenzaron hoy a las 15.30. Esa fue la crítica que hizo Daniel Bravo entonces a este comentario de Catalina Parot. Y algo interesante es que cuando estaban mostrándose las sesiones en la página de la convención, en convención.tv se veía donde estaba la subcomisión y en pantalla dividida estaba una imagen de la sala vacía aquí en el ex Congreso Nacional en la que hacía referencia Catalina Parot. Claro, indicando que ya estaba lista. Bueno, ¿hay alguna información que diga que ella va a hacer algún punto de prensa para conocer efectivamente cuáles son las razones de su renuncia? Por el momento no, no tenemos información. Probablemente la mayoría de los convencionales que están ahora en comisiones se están enterando por nosotros mismos de la renuncia de Catalina Parot. Hay que ver si es que se les notificó a la mesa, como yo te decía hace pocos minutos cuando logré conversar con ellos. Decían que no habían tenido notificación. Vamos a ver si se actualizó esa información. Y quedamos en contacto con alguna reacción. Están todos en comisiones y por tanto seguramente vamos a poder tener reacciones de los convencionales cuando terminen su trabajo el día de hoy. Y también, bueno, vamos a tomar contacto con el Palacio de Gobierno también para saber si el subsecretario Pavés tiene más antecedentes y si va a entregar alguna información también al respecto. Me imagino que estará en La Moneda. No hay, hoy día lo veíamos también en otro aspecto de la noticia ahí hablando sobre el tema de la legislación del aborto. Nos quedamos entonces, Josefina, en contacto contigo. Tú nos llamas cuando tengas alguna novedad y nosotros también vamos a ver junto a Iván Carvajal qué es lo que está ocurriendo a esta hora también en el Palacio de Gobierno en torno a esta noticia que acabamos de conocer, que es la renuncia entonces de Catalina Parot. Ya hay una segunda baja en un mismo cargo, en un cargo que es muy importante para la coordinación de todo el trabajo de la Convención Constitucional con el Gobierno y con, digamos, las instalaciones y las medidas mínimas que tienen para poder sesionar, funcionar y sacar adelante la tarea que los chilenos les han encomendado. Gracias, Jose, por esta información y volvemos contigo en cualquier instante. Sí, nos vemos.